Evadiendo los secuestros, las extorsiones y las ejecuciones a sangre fría comandada por los Zetas, los migrantes deciden realizar un viaje aún más difícil. Es el recorrido más largo y le denominan la Ruta del Infierno. Son 2.600 kilómetros sobre la bestia, 1.600 más que en la primera ruta, e implican más noches de frío, hambre, el impetuoso clima del desierto y desvelo. Sí, conciliar el sueño montados en la bestia resulta mortal. La cifra de compatriotas mutilados y heridos va en ascenso, así como también la cantidad de deportaciones. El Centro de Atención al Migrante Retornado afirmó se superan las 20.000 personas. Hasta la fecha llevamos más de 27.000 personas que han sido deportadas desde Estados Unidos. Los vuelos ya están viniendo con menos de 135 personas, pero igual estamos teniendo dos vuelos diarios, alrededor de 9 a 10 vuelos a la semana. La ruta no es fácil, incurren a muchos peligros, lo que es mutilación es por el tren, los diferentes grupos delictivos que existen dentro de la ruta migratoria, secuestro, tráfico y trata. Existen muchos, muchos riesgos que corren las personas que toman esta decisión de irse. Mientras los migrantes se las ingenian para subir a la bestia y conseguir cruzar la frontera, las autoridades mexicanas anuncian que invertirán 400 millones de dólares para rehabilitar las vías del tren de carga y conseguir que corra a más velocidad para evitar que los migrantes lo aborden. Que los migrantes pongan en riesgo su integridad al usar un tren que es de carga y no de pasajeros. Segundo, desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección de los migrantes. Y tercero, combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos. Para los defensores de los derechos humanos, los migrantes deben dejar de tratarse como estadísticas y ser vistos como personas. Si México endurece sus medidas de paso, los centroamericanos buscarán otras alternativas y eso es grave, puntualizaron. Estados Unidos porque los va a exponer aún más a los peligros, a las violaciones de sus derechos fundamentales, lo que debe hacer o lo recomendable que debería hacer un gobierno de un estado que constituye tránsito a Estados Unidos, debería ser definitivamente buscar zonas de protección a los migrantes. Migrar es un derecho, pero claro, migrar con las medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad deben proporcionárselas el estado por donde van a transitar los migrantes. En Honduras sigue sin existir una ruta clara de lo que hará el gobierno para brindar respuesta al migrante común, mucho menos a los que regresan heridos o mutilados. Todo indica que más hondureños siguen convencidos de emprender la ruta del infierno. No les importa morir, porque en su patria ya se sienten sin vida y abandonados a su suerte. Para su noticiero Campus Televisión, Ani Gutiérrez.